¡Prueba! Algo en mi corazón como la tía Oye, me fui a nacer el otro día Por causa de tu amor cristiana Tuve que parar en enfermería Y yo tendré seguro de cama Y me inyectaron sueros de colores Y me atacaron la radiografía Y me desnosticaron mal de amores Que me ha subido la bilirubita Me sube la bilirubita Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirita Es un amor que contamina Me sube la bilirubita Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirita Me sube la bilirubita Es un amor que contamina Me sube la bilirubita Esa vueltecita es rica ¡Eh! ¡Eh! Y el grupo Sefa, maísta, lenzo ¡Eh! 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 Me sube la bilirubita Me sube la bilirubita Me sube la bilirubita Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirita Me sube la bilirubita Es un amor que contamina Me sube la bilirubita 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 Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirita Me sube la bilirubita Es un amor que contamina Me sube la bilirubita Me sube la bilirubita Me sube la bilirubita Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirita Me sube la bilirubita Es un amor que contamina ¡Eh!